5 Doramas Japoneses Más Populares que Conquistaron al Público Japón ha producido diversos dramas que se convirtieron en clásicos, es por esto que no te los debes perder y aquí te los recomendamos. Desde Japón tenemos muchas formas de entretenimiento, el país demuestra gran creatividad a la hora de producir animes, películas, videojuegos e incluso doramas que logran encantar al público con sus diversas tramas y personajes. En todo el mundo podemos disfrutar de los jodramas a través de diversas plataformas, internet ha traído grandes beneficios para los fans de las series asiáticas que no se limitan y disfrutan las producciones de diversos países, es por esto que en los dramas japoneses podemos encontrar más aventuras e historias interesantes. A través de los años, algunos doramas japoneses en especifico se han vuelto muy populares y clásicos dentro de la televisión de Japón aunque pueden disfrutarse en todo el planeta y conocer más de la creatividad de guionistas y directores del país. ¿Cuáles son los jodramas más populares en su historia? Aquí te recomendamos a algunos que lograron cautivar al público por completo. Los 5 mejores doramas japoneses de acuerdo con su popularidad. 5, 99, 9. Criminal Laurier. Género, comedia, misterio, crimen. Episodios. 10. Este jodrama trata sobre Hidotomi Yama, un abogado pobre que a pesar de trabajar arduamente, no logra ganar mucho dinero. Pero quizá un día su suerte cambie cuando empiece a trabajar en un nuevo bufete. ¿Qué pasará con el protagonista? 99, 9. Criminal Laurier conquistó al público, así que tal vez su historia también logre atraparte. 4. For You in Full Blossom. Género, escolar, romance, comedia, juvenil. Episodios. 12. En este dorama encontramos la historia de Asiya Mizuki, una chica japonesa que vive en Estados Unidos pero decide mudarse a su país natal para ir a la misma escuela que un atleta que ella admira mucho, aunque ese colegio es exclusivo de hombres y ella deberá disfrazarse para estar cerca de su amor. Puedes ver For You in Full Blossom con una divertida historia de amor. 3. My Boss, my hero. Género, drama, escolar, comedia, juvenil, amistad. Episodios. 10. Esta serie de Japón es acerca del clan Yakuza, uno de los hijos del jefe de este grupo de mafia es simplemente tonto y nunca ha podido graduarse de la preparatoria, su padre lo obliga a hacerlo y si no cumple, entonces no heredará el gran puesto de jefe y se le dará a su hermano menor, ¿logrará triunfar el protagonista? ¿Conoce My Boss, my hero, un divertido drama japonés que terminará por encantarte? 2. Natural. Género, suspenso, misterio, medicina. Episodios. 10. En este jodrama encontramos la historia de un equipo en el laboratorio UDI que se encarga de investigar las causas de muertes no naturales y revelan la verdad a través de su trabajo y de los cadáveres que llegan a su laboratorio. Con un natural tendrás muchas emociones y grandes momentos a la hora de que se descubran sus misterios. 1. Million Gen Woman. Género, misterio, drama, romance. Episodios. 12. Este drama trata acerca de Michi Mashin, un novelista que está en la búsqueda de ser ampliamente reconocido por su trabajo, vive con 5 misteriosas mujeres que pagan el alquiler y tienen sus propias reglas, pero un día ocurre un incidente que cambiará la dinámica para siempre. 1. Million Gen Woman encantó al público con su trama y personajes, así que es un jodrama que no te debes perder. ¡Suscríbete al canal!